Bueno, vamos a iniciar ahora nuestra participación porque el compañero que no… me dio improvisando, porque el compañero que nos iba a acompañar amaneció un poco indispuesto. Entonces, por ahí se ríen, ¿qué entendieron por indispuesto? Amaneció un poquito enfermo, agripado, entonces no nos va a poder acompañar. Entonces, vamos a improvisarle un poquito, que es casi nuestra especialidad. Entonces, les voy a cantar de inicio también con la compañera Itandevo y vamos a cantar algunas otras canciones. Acuérdense que nosotros siempre estamos refiriéndonos a hechos, a fechas, a héroes, a héroes populares, a causas, movimientos sociales. Entonces, en este caso, pasó en marzo otra conmemoración más de la expropiación petrolera, que para muchos, como decimos a muchos jóvenes, pues ya les suena como a la prehistoria, prácticamente como algo que no se puede alcanzar. Incluso así nos lo dicen, que no se puede revertir una reforma. Sabemos que mientras un pueblo quiera y se organice, va a poder hacer cualquier cosa, incluso cambiar un sistema de manera radical. Pero bueno, no es tanto el motivo o la intención de echarles un rollote, sino más bien de rescatar una canción que nos habla de un poco del petróleo, en manos de quien está. Y ya sabemos que en esto, pues ganamos con la expropiación y después fuimos perdiendo la propiedad, la soberanía energética. Entonces, este corrido yo se lo escuché a un dueto guerrerense, también a un dueto morelense, por ahí que andan los magueyes, se llaman, búsquenlos también, ahí tienen un material interesante. Entonces, se llama tlaxcalitos de maíz, que bueno, no sé si alguno de ustedes conozca estos panecillos, que se llaman tlaxcalitos de maíz, muy sabrosos, muy ricos, ¿no? Entonces, pero bueno, esto obviamente para nosotros sería un antojo, pero para muchas poblaciones quizás, pues es todo un alimento que sustituye a otro tipo de alimentos con todavía más riqueza y más diversidad. Entonces, bueno, esto se llama tlaxcalitos de maíz, a ver cómo lo escuchan. Tlaxcalitos de maíz, a ver cómo lo escuchan. No. Escuché los comentarios Los comentarios del petróleo que dan miedo Escuché los comentarios del petróleo que dan miedo Barriles hay por millones, diario van para el extranjero Barriles hay por millones, diario van para el extranjero Mientras que los mexicanos no tenemos que comer Mientras que los mexicanos no tenemos que comer Hay millones sin trabajo, ya no sabemos qué hacer Hay millones sin trabajo, ya no sabemos qué hacer Ay, 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 yo no más quiero pedir Ay, 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 yo no más quiero pedir Rijoles, pan y tortillas, las calitos de maíz Rijoles, pan y tortillas, las calitos de maíz Si Cárdenas no viviera y estuviera en prisión Si Cárdenas no viviera y estuviera en prisión Toditos esos corruptos que explotan a la nación ¿De qué sirve que en mi patria tengamos mucho petróleo? Si todo es para los gringos, si todo es para los gringos Ellos son dueños de todo Si todo es para los gringos, ellos son dueños de todo Ay, 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 yo no más quiero pedir Rijoles, pan y tortillas, las calitos de maíz Rijoles, pan y tortillas, las calitos de maíz Con gran tristeza yo veo a mi patria mexicana Con gran tristeza yo veo a mi patria mexicana A los pobres no se engañan como se les da la gana A los pobres no se engañan como se les da la gana Estos versos que he cantado yo sé que a muchos molestan Luego se andan preguntando qué por qué el pueblo protesta Luego se andan preguntando qué por qué el pueblo protesta Ay, 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 yo no más quiero pedir Ay, 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 yo no más quiero pedir Rijoles, pan y tortillas, plascalitos de maíz Rijoles, pan y tortillas, plascalitos de maíz Bueno, para recordar que el petróleo se supone que tendría que ser de la nación Vamos a interpretar una canción con la compañera Itandegui Que nos va a acompañar con esto, que es, bueno, en realidad no recuerdo la autora Pero bueno, se hizo muy conocida esta canción con la interpretación de Mercedes Sosa Que es, todo cambia, y bueno, esto nos lleva siempre a, parece una obviedad Cuando decimos que cambia el día, la noche, las situaciones, etcétera Parece una obviedad, sin embargo, parece que lo aceptamos a veces con las cosas pequeñas O naturales, con las cosas sociales, nos cuesta mucho entender esto Y siempre pensamos, o tendemos a pensar En general, muchos mexicanos piensan que esto no va a cambiar de fondo Que esto va a seguir siendo lo mismo Que siempre nos van a explotar, que siempre nos van a engañar Que siempre nos van a ver la cara Que siempre vamos a tener los mismos tipos de políticos Que siempre se tiene que hacer la política como ellos nos dicen Que se tiene que hacer por los políticos profesionales, etcétera, etcétera Entonces, parece poco, pero para nosotros es mucho Y significa mucho el decir que todo cambia Y que todo, pues, no es algo que incluso podríamos poner a consideración De la voluntad, sino históricamente, en realidad las cosas cambian Si quieres agarrar esto, si quieres Si, mejor, si quiero eso Si Vas a hacer coro, ¿no? Bueno ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¡Suscríbete al canal! Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, aquello cambia no es extraño. Cambia el trino brillante, de la nueva no su brillo. Cambia el nido el pajarín, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminar, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, aquello cambia no es extraño. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste, de verde en la primavera. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Gracias Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer una pequeña pausa en cuanto a la música Y ahora vamos a tener otro aspecto cultural, una reflexión histórica Con el compañero Samuel Que siempre es importante recordar, especialmente en el mes de abril En estos momentos, día, estamos por celebrar un aniversario más De una lucha histórica increíble Que pasará no sé cuántos años, centurias Y ahí seguirá el nombre de uno de los mexicanos más ilustre Que mostró más amor a la tierra, a la patria, a la comunidad, a México Adelante compañero Un aplauso Vamos a cambiar un poquito el formato compañeros Siempre es de pie, nada más que lo voy a hacer sentado Debido a que traigo algunas hojitas que... Algunos puntos que quiero compartirles Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre el zapatismo, sobre Zapata Justamente a casi noventa y nueve Noventa y nueve años del asesinato De nuestro gran Emiliano Zapata Yo conocí en la infancia a Zapata de dos maneras Como paréntesis quisiera decirles que yo nací a escasos 15 minutos De donde nació Zapata Nací en Cuautla, Morelos Y bueno La primera forma Mi primer acercamiento a Zapata Fue a través de la escuela En donde me enseñaban que Zapata Era un nombre propio Y me enseñaban las fechas Que eran números Que no decían nada Así pasé la primaria, la secundaria Estudiando a Zapata Sin que me dijera nada sobre mi historia Sobre mi tiempo Sobre mi espacio El segundo acercamiento Fue a través de mi abuelo Él vive aquí en Huehuetirán el Grande Es campesino De familia de campesinos En su sala Podemos encontrar ahí a un gran Zapata Que está en la parte hasta arriba, ¿no? Y cuando él hablaba de Zapata Hablaba de una persona íntegra De una persona Que lucha por las causas sociales Y en este caso Que luchaba por los campesinos Que fue a quien Se les dotó de tierra Este es como el aspecto personal Y la manera en que me acerqué a Zapata Por otro lado Y para avanzar en esta pequeña reflexión Con todos ustedes Es difícil hablar de todo el zapatismo En cinco minutos Pero quisiera Centrarme en un aspecto Que tiene que ver con el plan de Ayala ¿No? Que es justamente como el documento base del zapatismo ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo es que el zapatismo llega a constituir? A escribir el plan de Ayala Pues bueno, tenemos que como antecedentes históricos Recordemos Que en 1910 Sale lo que es el plan de San Luis Este plan de San Luis Lo lleva adelante Madero ¿En qué consiste el plan de San Luis? Pues es ahora sí que la convocatoria Al pueblo mexicano A que se sume A que inicie la revolución mexicana En este plan de San Luis Se va a desconocer A Porfirio Díaz ¿Sí? Y va a haber un elemento Bien importante Que va a ser El artículo tercero de este plan Que va a ser El que va a llamar poderosamente A los zapatistas ¿Sí? Va a llamar poderosamente su atención ¿Por qué? Porque este artículo tercero Se refiere A que Se va A restituir Las tierras De los campesinos ¿Sí? Que hayan sido Este Justamente quitadas Por los hacendados Por los terratenientes En este sentido Es que los zapatistas Se unen al movimiento Adoptan A Madero Como líder indiscutible De la revolución mexicana Y bueno, ya sabemos Lo que acontece Inicia la revolución Para el 20 de noviembre De 1910 ¿Y qué pasa para Para 1911 Para el 21 de mayo? Hay un plan Que se va a llamar El tratado De Ciudad Juárez Que Madero firma ¿Qué pasa En este plan? En este acuerdo Pues resulta Que Madero Reconoce Al porfirismo Es decir Madero Pacta con el viejo Régimen ¿En qué sentido? Va a reconocer Las leyes Del porfirismo Va a reconocer Las instituciones Del porfirismo Y también va a reconocer El ejército Acto seguido Va a desarmar Va a llamar A que se desarmen El ejército revolucionario Que había sido El ganador ¿Sí? El gran ganador ¿Qué va a decir El zapatismo Ante esto? Pues nosotros No nos vamos a desarmar Hasta que se nos cumpla Hasta que se haga efectivo El artículo tercero Del plan De San Luis Que es Que me regresen mis tierras ¿Sí? Y pues sabemos Que Madero ¿Qué fue lo que hizo? No los escuchó Siguió adelante Hubo un momento En que Madero Quiso Más bien no quiso Se establecieron ¿Sí? Acuerdos Con Zapata Pero no llegaron Muy lejos Estos acuerdos Entonces tenemos Que para el 25 de mayo Del mismo año De 1911 Porfirio Díaz Renuncia Y para el 6 de noviembre Madero es elegido Presidente Solamente Veinte 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 días después Es cuando surge El plan de Ayala Este plan de Ayala Que es el que va a representar Justamente a los zapatistas ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que? Lo que ¿Cuál es el mensaje Que quiere decir a la nación? El primero es Justamente Desconocer A Madero ¿Sí? Y lo llama Como un traidor A la patria Porque No Concedió Lo que el plan de San Luis En su artículo tercero Decía Quisiera Leer Algunos Artículos Del plan de Ayala Porque Creo que es bien importante Que lo tengamos en cuenta Y que escuchemos ¿No? Ahora sí que de viva voz ¿Qué es lo que dice El plan de Ayala? Solamente algunos artículos Por ejemplo El primero dice Teniendo en consideración Que el pueblo mexicano Acaudillado por don Francisco Y Madero Fue a derramar su sangre Para conquistar sus libertades Y reivindicar sus derechos Conculcados Y para que Un hombre Se adueñara del poder Violando los sagrados Principios Que juró defender Bajo el lema De sufragio efectivo No reelección Ultrajando la fe La causa La justicia Y las libertades Del pueblo Eso es parte Hay otro elemento Otros elementos Que me gusta Que dice Declaramos Al susodicho Francisco y Madero Inepto Para realizar Las promesas De la revolución De que fue autor Por haber traicionado Los principios A los cuales burló La fe del pueblo Y pudo haber escalado El poder Incapaz de gobernar Por no tener Ningún respeto A la ley Y a la justicia De los pueblos Y traidor a la patria Por estar A sangre y fuego Humillando a los mexicanos Que desean Sus libertades Que fuerte ¿No? Es fuerte el plan Dayala Luego otro dice Y que es Uno de De los más importantes Dice Como parte adicional Del plan que invocamos Se refería Al plan de San Luis Hacemos constar Que los terrenos Montes y aguas Que hayan sido usurpadas Por los hacendados Científicos O caciques A la sombra De la tiranía De la justicia Venal Entrarán en posesión De estos bienes Desde luego Los pueblos Los pueblos O ciudadanos Que tengan Sus títulos Correspondientes De esas propiedades Esta parte justamente Es Una lucha histórica Que mantenían Los pueblos ¿No? En este caso Y principalmente Los pueblos Tlahuicas Que son los que están En Anenecuilco Y Entonces El plan de Ayala Va a representar Justamente eso Un símbolo De lucha Para los pueblos Para los campesinos Para los indígenas Se va a tratar De reivindicar Lo que es Este Pues La lucha Por las tierras La lucha También ¿Por qué no decirlo? Por la esperanza Para terminar Quisiera Leer Un pequeño Fragmento De una Calaverita Que en algún momento Escribí Se podría pensar Que Que no es el momento Pero yo considero Que es el momento Y se las quiero compartir Porque vienen Algunos de los elementos Que acabamos de conversar Se llama A mi general Zapata Y dice así La calaverita De este año Es de un poco De antaño Pertenece a mi general Zapata Que nos defendía De toda desgracia Nació entre valles Ríos y montañas En Anenecuilco Donde se dan chiles Cebollas Y cañas Fue campesino Labrador Y arriero Desde chiquito Fue valiente Y andariego La necesidad Y el abuso De autoridad Le hirieron El alma llena De generosidad Y en 1911 Las armas Hizo tomar Y enseguida El caudillo Del sur Le hicieron apodar La irreverencia La irreverencia De don Porfirio Y el hacendado El enojo Le hizo estallar Al campesinado A defender Nuestras tierras Gritaban Y los terratenientes Toditos Tirititaban Con honor Y gallardía El plan Ya la defendía La tierra Será de quien La trabaje Ese era su lema Y estandarte Pelones Iban y venían Y a mi general Nunca restarían Necesitaron Un plan artero Para que le resultara Certero Abusaron de su nobleza Y Guajardo Cortaría su cabeza Y así Chinameca fue testigo De la muerte De un amigo Era hombre determinado Mi general Don Emiliano Hoy evoco su memoria Con mucha alegría Gracias por defender Lo que nos pertenecía Si bien es cierto Que murió Libertad Y tierra Nos dejó Ejemplo de lucha Apasionada Su hazaña Siempre Será recordada Gracias Vamos a solicitar Un aplauso fuerte Porque Nosotros creemos Que el traer A colación La vida La historia La obra De Emiliano Zapata Es verdaderamente Una de las Gentes De los luchadores De los hombres Que están Muy fuera de serie Muy lejos De A las alturas Conquistó Y quizás Va a conquistar La eternidad No sé hasta dónde Enseguida vamos a escuchar Este La Una parte Otra parte Del arte De Que no dejamos Y que es la poesía Y que Reconocemos nosotros Que encierra muchas cosas Encierra muchos Pensamientos Ideas Pero al hombre Lo hace grande Lo hace pensar Y también Lo lleva a las alturas Vamos a escuchar Con una poesía Que ella Siempre Selecciona La compañera Itandegua Adelante Y un aplauso Para estimular A los artistas Por favor Bien Muchas gracias Este Miren Bueno Como siempre Hacemos una reflexión Histórica Y pues bueno Mi compañero Samuel hizo Sobre Zapata Pero también A nivel mundial El día 16 de abril Se conmemora La muerte De Iqbal Masí ¿Quién era Iqbal Masí? La vez pasada Cuando en abril Hablamos sobre él En una conferencia Pasada Que este Se llama La niñez Semilla del sistema Y bueno También hablamos Sobre este personaje Iqbal Masí Iqbal Masí Fue un luchador Social De nueve años Que estaba Bueno Fue liberado Vean su historia De Iqbal Masí Niño Pakistaní De la India Y entonces bueno A grandes rasgos A este niño Bueno Se vuelve un activista Político Porque logra Su liberación Mucha gente Tiene la idea De que la esclavitud Infantil No existe O creen Que el 30 de abril Es para regalarle A los niños Cosas Pues bueno Antes del 30 de abril Se conmemora El 16 de abril Que es El día mundial De la lucha Contra la esclavitud Infantil Y bueno Y les sugiero Por favor Que vean La historia De este pequeñito Iqbal Masí Y cómo lo asesinan Las grandes empresas Transnacionales Lo asesinan Precisamente Porque estaba Haciendo un activismo Político Muy fuerte En contra de De la esclavitud De la esclavitud Infantil Pues bueno Aquí Traigo Una poesía Hecha Por una Poetisa Española Llamada Fabiola Villacretz Rivera Y bueno Esta se llama Niño esclavo Un niño blanco Otro moreno Que más da los colores Si esclavos son De los mayores Unos trabajan Por su vida Otros para alimentar Alma y cuerpo Todos sueñan Con leche y miel Y despiertan A golpes De piedra Y hiel De sus ojos Brotan gotas blancas Ojos negros Ojos verdes Ojos claros Y despiertos Ojos grandes O pequeños Ojos grises Llenos de melancolía Manos trabajadas Manos rústicas Contrastan con su estatura Han tocado la tierra El yunque Y trabajan el arado Quieren alcanzar el cielo Alargando su figura Pero no les ha dejado Esos Que los han explotado Pobre niño esclavo Mueres poquito a poco Te han minado La alegría Siendo tú El futuro abierto Siendo tú La vida Pasa soledad Hambre y agonía Corazón dulce Mirada amarga Sonrisa grande Sin esperanza Andar descalzo Cuerpo desnudo Cuerpo de niño Lleno de llagas Copos de nieve Sobre el pavimento ¿Y ellos? ¿Dónde han ido? Siguen en la calle Pasando miedo Y frío Sin cobijo Sin abrigo Sin amor Y sin cuidados Pobre niño esclavo Ya formas parte De esa legión Que están dispuestos A luchar Por un mentrugo De pan Y por su vida También Por su libertad Hoy quiero gritarle Al mundo Esta historia Que es muy vieja De agonías infantiles De mutilaciones De llanto Tortura Guerra Y queja Quiero gritarle Al mundo Las desdichas Angustias Y penas De todos los desvalidos Que apenas son unos niños Oh humanidad Ciega E ilusa Llena estás De vanidad Y orgullo Ya es hora De que despiertes Ese león dormido Y que luchemos Por los niños Oprimidos Gracias Muy bien compañero Muchas gracias Para cerrar La primera parte Que es el Aspecto artístico El compañero Marco Va a interpretarnos Otra melodía Con algún contenido fuerte Que siempre tiene Esa característica Un aplauso Para animarlo Por favor Y para darle Más inspiración Bueno Pues ya que hablamos De Zapata Este También Sacamos Otro Otro corrido Popular Que como ustedes saben Esto de los corridos Pues es este Como muy A veces es difícil Ubicar Los autores Los lugares En los que se hicieron Porque el corrido En realidad Pues siempre fue Este Si le puedes poner Un El corrido Siempre fue Un Un canto Que se fue dispersando Que se va dispersando Se va compartiendo Y eso es un poco Lo que tratamos De hacer acá Invitarlo Por eso invitamos A alguien más A que cante A que haga poesía A que A que componga Canciones A que Aquí hay un espacio En el cual Podemos desarrollarlo Como Como pueblo Porque eso De ciudadanos Luego es Un tanto Engañoso Entonces digamos Que como pueblo Este es el corrido De la muerte De Zapata Y este Y bueno Ahorita con lo que Decía Samuel Con lo que estaba Planteando Pues nosotros Reivindicamos a Zapata Precisamente Como esa parte Del cambio Profundo Que quizás Pareciera en México Que igualmente Hablando del posibilismo La otra vez Parece que no se puede Parece que estamos Este Estuviéramos destinados A que los que Han luchado Los movimientos Sociales Por cambios Profundos Y los personajes Que han luchado Por que han encabezado Estas demandas Están Destinados A ser traicionados Parecieran Pareciera una maldición De nuestra historia O Aprovechar sus movimientos Por políticos Tibios Por políticos Que no se atreven A hacer cambios Profundos Por políticos Que dicen Que no se puede Y que luego Son traicionados Entonces Ese problema También Es de mucha actualidad Para nosotros Porque cuando hablamos De un cambio verdadero Pues a lo mejor Unos piensan Que es acabar Con la corrupción Y otros es ir Mucho más Profundamente Acabar con un sistema Entonces Por eso Reivindicamos Este tipo de personajes Porque creemos Que en este México En el que se habla De un cambio Pues hay que pensar Realmente en un cambio Como este Haciendo un paralelismo Que de veras Vaya al fondo Y no dejarnoslo Arrebatar Por un personaje Bueno A escuchar un poquito De esta historia Que es muy largo El corrido Pero Esta es una Es una síntesis Que a veces ocurre así En los corridos Que son larguísimos Son Pueden ser de No sé Este 40 50 Este Estrofas Y a lo mejor A veces ya más Se reducen a un poquito Menos Pero bueno Trata esta historia Esta es la versión O mejor dicho Yo la tomé De la versión Que cantaba Este Amparo Ochoa Con ritmo de corrido Porque ya la tocaba Como bola Bola suriana Entonces Porque les digo Hay varias Pero les voy a tocar esta Y esperemos que Pensemos en un zapata Dándole contenidos A nuestras luchas Contenidos profundos Los otros Los otros a veces son moda Y los otros a veces son Este Pues se caen Luego luego Se desinflan Pero los cambios profundos Son los que Creemos que hay que apuntar Escuchen Escuchen señores Oigan El corrido De un triste Acontecimiento Pues en Chinameca Fue muerto Aman Salva Zapata El gran Insurrecto Abril De 1919 En la Memoria Quedaras del campesino Como una mancha En la historia Campanas de Villa Yala Porque tocan Tan dolientes Es que ya murió Zapata Y era Zapata Un valiente El gran Emiliano Que amaba A los pobres Quiso darles Libertad Por eso Los indios De todos Los pueblos Con él Fueron A luchar De Cuautla Hasta Mecameca Matamoros Y en Agusco Con los pelones Del viejo Don Porfirio Se dio Gusto Trinitaria De los campos De las Vegas De Morelos Si preguntan Por Zapata Y que ya Se fue A los Cienos Le dice Zapata Don Pancho Madero Cuando Ya era Gobernante Si no Si no Si no Si no Las Tierras Verás A los Indios De nuevo Entrar En combate Se enfrentó Al señor Madero Contra Huerta Y agarranza Y agarranza Da un Tendimiento Y al jefe Zapata Disparan Sus armas Al llegar Al Campamento Guacardo Dice A Zapata Le rindo Le rindo Con Mi tropa En China Beca Lo espero Tomaremos Una Copa Arroyito Revoltoso Que Te dijo Aquel Clave Dice Que no ha muerto El jefe Que Zapata De Volpe Abraza Emiliado Al Pelón Guacardo En Prueba De Su Amistad Sin Pensar El Pobre Que Aquel Pretoriano Lo Iba Sacrificar Y Tranquilo Se Dirigen A La Hacienda Con Su Es 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 Los Traidores Le Disparan Por La Espalda Quema Ropa Y El Grito Mañanero De Las Cumbres Soberano Miren Que Forma Tan Triste Ultimaron A Emiliano Cayo Del Caballo El Jefe Zapata Y También Sus Asistentes Así En Chinameca Perdieron La Vida Un Puñado De Valiente Señores Ya Me Despido Que No Tenga Novedad Cual Héroe Murió Zapata Por La Tierra Y Libertad A La Orilla Del Camino Había Una Blanca Azucena A La Tumba De Zapata La Llevé Como Una Ofrenda Arroyito Revoltoso Que Te Dicto Aquel Tra Ve Dice Que No Ha Muerto El Jefe Que Zapata Devolver Señores Ya Me Despido Que No Tenga Novedad Cual Héroe Murió Zapata Por La Tierra Y Libertad Gracias 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 Al Compañero Que Nos Trajo Un Recuerdo Muy Fuerte Porque Yo Creo Que Una De La Injusticia Más Terrible Es Cortar La Vida De Tajo A Uno De Los Más Grandes Luchadores Natos De La Tierra De Censores De La Tierra Y Ahora Él Se Dispertó En América Por Lo Menos Como El Gran Luchador Por La Tierra Que Nos Dio Nacer A Todos Muchas Gracias